Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo a propósito del tema de hoy que es la construcción de equipos de alto desempeño. Y pasamos al tema precisamente del liderazgo. Aquí existen muchos debates, por cierto. A través de nuestro Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos, siempre que hemos tocado este tema hay mucha polémica. En la construcción de equipos de alto desempeño es necesario que seamos flexibles con el tema del liderazgo. Aquí podríamos hablar del liderazgo clásico donde, bueno, ahí existe una persona que por las razones que fuesen, que hay muchas, hay múltiples, el liderazgo es multifactorial. Bien sea porque existe un jefe, que digamos por la jerarquía, por el rango, por la antigüedad o por razones formales, por razones formales pues tiene esa posición, vamos a llamarla formal. Y a veces coincide con características también formales del liderazgo, pero existe también un liderazgo participativo y también existe un liderazgo situacional. Es decir, que ese liderazgo puede rotar en función de las situaciones o los roles o cómo se conforma el equipo para una actividad determinada. Si en una empresa, de acuerdo a la actividad mercadeo y ventas, deben ser los líderes naturales, porque existe una actividad necesariamente que los vincula o que los coloca en ese rol de liderazgo, ellos para esa actividad serán los líderes de la empresa. O si es finanzas, porque requieren una especial fórmula desde el punto de vista financiero, inclusive creativa, pues será entonces el jefe de finanzas. O situacional, también si hay algo que corresponde a un esfuerzo físico o una actividad artística o cultural o de cualquier otro tipo que surja, inclusive imprevistas. Bueno, ese liderazgo será situacional y le tocará a aquella persona del equipo que tenga las características más adecuadas para esa actividad. Entonces habrá un liderazgo situacional, puede rotar ese liderazgo y luego volver el liderazgo a aquella persona que lo ostenta formalmente. Esto, en este ejemplo, hablando de una organización empresarial. En organizaciones sociales es algo mucho más complejo y cuando hay que resolver problemas, hay que prestar mucha atención a el ambiente, a la psicología y a las realidades que a veces no podemos controlar. Entonces, el liderazgo aquí entra en una suerte de matemáticas de lo posible versus el ambiente que es no controlado, ambiente que no controlamos. Por eso vamos a hablar en futuros programas del liderazgo, sus formas y soluciones. Queremos agradecer a todas las personas que sintonizan Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, gerencia y liderazgo por el apoyo. Y recordar que este programa siempre continúa a través de las redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, en nuestra página en YouTube, donde está toda la colección de todos los programas de radio y televisión, de la amplia plataforma de medios que tenemos. Les invitamos entonces a visitar esas redes para que puedan continuar con nuestro programa. Muchísimas gracias, que tengan un productivo día. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.